¡Riollo! 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 ¡Señor! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Santa la noche, si son la noche! ¡Buenas noches! ¡Santa la día, si son de día! ¡Buenas noches! ¡Santa la tarde, si son la tarde! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Colicencia, Susundan, Banca, Arida y Mayimbe, Saquempeño! ¡Colicencia, Buque, Buque, Siete Malongo! ¡Cuatro quinas son Quimbanza! ¡Cuatro quinas son mi casa! ¡Cuando arriba, truena abajo, ponde! ¡Colicencia, Susundan, Banca, Arida y Covac应peño! ¡Colicencia, Kabayen, De Cien, S Gand... ¡Colicencia, Angajolón, Matro, Copama, Medio Ram, Finda, Buque, Buque, Siete Malongo! ¡Colicencia, Biyunba, Andoque, Colicencia, Salabanda, Biyunba, Criollo! ¡Buena tarde! ¡Criollo! ¡Buena tarde! ¡Buena tarde! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 Don't go nowhere We'll be right back We'll be right back We'll be right back We're right back We're right back We're right back We're right 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 Un hombre muy angustiado por una pena de amor Buscaba desesperado remedio pa' su dolor Dicen que el que toma olvida y el hombre quería olvidar Y con cara de suicida llego a la barra de un bar Prepárame un trago fuerte que me quiero emborrachar Quiero una curda de muerte pa' ver si puedo olvidar Dame un trago largo cantinero Que tengo un dolor amargo y olvidarlo quiero Dame un trago largo cantinero Que tengo un dolor amargo y olvidarlo quiero Que no te de por eso Y el barman que es diligente y que sabe combinar Le preparo un cañangazo que es un cóctel especial Una mezcla de ingredientes con exóticos aromas Y una dosis de agua ardiente que hace a un muerto respirar Y al poco rato el amigo se olvidó de su pesar Y en cuanto solo la música del tiro salió a bailar El cañangazo que se tomó Lo dejó pa' ti cruzado bailando de medio lado Lo dejó pa' ti cruzado bailando la noche entera Y tirando un pasillito se olvidó de aquel problema El cañangazo que se tomó El cañangazo que se tomó Lo dejó pa' ti cruzado bailando de medio lado No le cindas, no le cindas Un trago más a ese hombre por favor Que ella perdió la cabeza El sentido y la orientación El cañangazo que se tomó Lo dejó pa' ti cruzado bailando de medio lado El mundo lo tuyo no tiene nombre Ni solución en la historia Si ella no te quiere Entonces búscate a otra El cañangazo que se tomó Lo dejó pa' ti cruzado bailando de medio lado Aguántate Cuidado Aguántalo Cuidado que se cae Aguántalo Cuidado que se cae Y este tipo pece el traje Aguántalo Cuidado que se cae Aguántalo Cuidado que se cae Mano pa' arriba si no quieres caerte Cuidado que se cae Y si te cae te levanta Cuidado que se cae Y aquí cualquiera rebala Cuidado que se cae Cuidado Ganchita Cuidado Te veo mareado Cuidado Cuidado Padre cruzado Cuidado Tato Tato está tirado Cuidado Todo tirado Cuidado Tato Cuidado Por favor Aguántalo Cuidado que se cae Y este tipo pece el traje Aguántalo Cuidado que se cae Cualquiera se cae Y rebala Aguántalo Cuidado que se cae Para que lo gocen cal y la habana Aguántalo Por eso mi gente baila salsa Aguántalo Tato y esto entonces que cosa es? Timba Que tal amigas y amigos te saluda Choco Horta La Chocolocochosa Mayor La Coquieña Y quiero por este medio invitarte a que sigas escuchando Salsa con Ritmo Con mi amigo Noel Quintana Aquí vas a escuchar toda mi música Chocolocochona Redondo Y cuadrado Hija A mami A mami Tu eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Como quisiera Ay Que tu vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Para seguir Abandonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Aunque tengo tranquila mi consciencia Pude haber hecho mucho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu seculcro mamá Tú eres el amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo De este mundo Como quisiera Ay Que tu vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Siempre estaré en mi corazón Señor cuídamelos Y favorecemelo en el camino Que no me les pase nada, nada malo Yo los adoro Son mis hijos Amor eterno De inolvidable Herida abierta Que por siempre durará Llenar este vacío Mi dolor Como te extraño mamá Amor eterno De inolvidable Hacer por que ya te has ido Que no estarás conmigo No podré verte jamás Mamá 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 Amor eterno De inolvidable De inolvidable Triste es de saber Que una persona tan buena Viva para sufrir No se pueda liberar Amor eterno De inolvidable Me confeda pensar Que ya no estás sufriendo Que estás más tranquila En un lugar especial Como quisiera Como quisiera ¡Ahí! ¡Ahí! Dime a dónde va María Dónde va tan apura Déjate de bobería Que a ti no te importa na' Voy a casa de Sofía A un toque de tumbador Porque esa es la lumba mía Porque esa es la lumba mía Y yo la bailo con chango María, si tú me llevas Contigo me voy pa' allá Me gusta la rumba buena Soy hijo de Yemaya A mí me dicen candela Cuando repique el tambor Y si la rumba está buena Y si la rumba está buena Que yo la bailo con chango Que yo la bailo con chango El tempo a lo mal llegó con su tango Voy a bailar con chango Oye, Eddie Montero Te digo a mí me invito Voy a bailar con chango Ay, mira, rumbero Voy a bailar con chango Avísale al vecino Que Montalvo aquí llegó Voy a bailar con chango Él llegó a formar la rumba Y él lo melenco Voy a bailar con chango Omele, 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 omele Omele, 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 omele Voy a bailar con chango Voy a bailar con chango Voy a bailar con chango Omele, 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 omele A ver, omele, 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 omele A ver, omele, 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 omele Ah, dale, lelo, lelo, lé, lola Voy a bailar con chango Soy jibarito de Puerto Rico, mi compañero Dailo de todo un poco, con muchos abogos Porque a ti te gusta la rumba A mí me gusta el guaguaco Voy a bailar con Chalmón Óyelo María Sabroso No yo ni lo ni lo debo Aquí te traigo el tambor Pa' que tú bailes de aquí pa' allá Ahora sí que se formó Hay que ponerle carnero y harina con su quimbombo Óyelo, 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 óyelo Óyelo, 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 óyelo Baila, 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 la está dando Voy a bailar con Chalmón Tú no la bailas mulato Entonces la bailo yo Voy a bailar con Chalmón Y la me dio que mi rumba se la disfruto Voy a bailar con Chalmón Y yo le dije, negrita, es que tú bailas sabroso Voy a bailar con Chalmón El inmortalbo marca pa' afuera Que esto se acabó Voy a bailar con Chalmón ¡Me voy! Chalmón De qué color es el alma Yo lo quisiera saber Cuando vemos el maltrato y la injusticia Justificado en el color de la piel Nos preguntamos por qué aún tanta inominia Porque en Estados Unidos un trato tan cruel Sé bien que es miedo y también es ignorancia Lo que permite esta actitud Todas las razas negros, blancos y amarillos Somos los hijos de una genial mujer La Pachamama, madre sabia y poderosa Todos como hermanos sin paz Es un clamor Que viene de lo profundo El alma no tiene color El color del alma es el color del amor Todos como hermanos sin ningún distinto Si para amarnos solo hace falta corazón El color del alma es el color del amor Para pintar el alma te lo digo sin dudarlo De ternura, de ser el creyón El color del alma es el color del amor Y me pregunto ¿Por qué en Gringolandia existe aún tanta discriminación? El color del alma es el color del amor Si los buenos callan ante la banda Con seguridad se multiplica el horror Escucha mi mambo ¿Cómo te gusta? Hola Julita La puntualidad ¡Gracias! Un�aje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 De falsedad, tu mundo de mentiras, ahora se te ve triste y vacía, tu mundo de mentiras, y mucha hipocresía, tu mundo de mentiras, tu mundo, tu mundo, tu mundo, tu mundo, tu mundo, tu mundo, tu mundo de mentiras. Y sigue viviendo, tu mundo de fantasías. ¡Suscríbete al canal! 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 No se hace el tema, solo hay grabar lengua y la música mengua y lengua Golpes eléctricos, ritmos periódicos, todo el miléctrico A que yo de la música, un tonzonete como un juguete No hace falta un son, si es que no hay un son negro No hace falta la rumba, si es que no hay un rumbero No hace falta el amor, si no tengo a quien amar No hace falta lo dulce, si es que no hay para dar Yo no estoy en contra de la evolución, pero mi canto es de revolución Hoy quiero y pido respeto al ton, para la rumba y para el sabor Lo bueno que el ton no va a faltar, que allí deriva todo lo demás Bachata, salsa y reggaetón, siempre va a necesitar del ton El ton ha hecho y creció hoy en Cuba, pero se ha hecho universal Y tú lo sabes Si que lo pueden disfrutar en la esquina, en la calle, en la casa o en cualquier rincón Para todos los continentes, América, África, Europa y Axel Ratón Y para Italia, Australia Para componer un ton, se necesita un motivo Y lo dijo Imáel Miranda Ahora lo oigo yo Ey, escucha mi son Toqui, toqui, toqui Si sale de lo profundo de mi corazón Toqui, toqui Que yo soy, que yo soy peruano, latinoamericano Toqui, toqui, toqui Perú, Puerto Rico, Cuba, Colombia de la mano Toqui, toqui, toqui Somos hermanos Para bailar una salchita Claro que sí Para bailar un merengue Sabroso Para bailar una bachata Se necesita un ton Toqui, toqui Toqui, toqui Sabrosura rica de la bien pura Yo soy peruano Con raíces de africano Yo quiero que tú te amigas Que te amigas Ahora como una aventura Que no hay que gozarlo Las lágrimas me están emocionando Hasta el final Perú Hoy canta un son Sabrosura Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontrabas en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré Y por siempre te daré mi corazón Cómo no creer en Dios Si me ha dado los hijos y la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado a la mujer querida Cómo no creer en Dios 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 Si me ha dado la tristeza y la alegría Cómo no creer en Dios 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 Escucha Esto es un milagro Cómo no creer en Dios Pero que mira que sabroso Yo me siento contento Mejor que nunca Con la ayuda de ti Señor Llegó el ciclo Baby Barreto Y por siempre Cómo no creer en Dios Cómo no creer en Dios Si me ha dado tanta felicidad Al saber que hay un mañana cada día Cómo no creer en Dios Él es el camino y la verdad Dime Cómo no voy a creer en Dios Cómo no creer en Dios From the album called Mi Cantar And right before that We heard from Raúl Popeye Villarán And the tune was called Hoy Te Canto Un Song From an album called Soy Amigo de la Rumba And Raúl Raúl hails from Peru A lot of great music A lot of great music coming out of Peru And then we heard from a group called A group called Changuiri And it's a live album It's a group of guests These guys met in college And they were led by a trombonist named Randy Zimmerman Who eventually Moves to New York And he worked with people like Tito Puente Cano Estremera Peter Conde Rodriguez Tito Allen Paquito Guzmán Marvin Santiago Lalo Rodriguez Eddie Santiago Chamaco Rivera Henry Broome And the Latin Players The Brew Band La India And Spanish Harlem Orchestra This is their first recording The first recording of Jazz Puerto Rico It was originally recorded On the 27th of January 1991 In Austin, Texas And this recording includes Versions of Latin Jazz Melodies Well-known jazz composition As well as original pieces So the name of the group is called Changuiri Changuiri And they were formed in Austin, Texas And right before that We heard from a group A gentleman called Jehu El Rey From an album called Grandes Éxitos Jehu Rey And the tune we heard was called Vanidad Right before that We heard a group called Soneros de Fe Tumbao y Sabor And the album is the same name And they also come from Peru A lot of good music Coming out of Peru This is Salsa con Rimo With your host Noel Quintana And we are doing Well I'm doing The quarantined version This is the first time I'm going to Do something like this So I don't know when I'm going to Get back to the University of Pittsburgh We don't know Because classes Were cancelled For the rest of the Semester on the campus So everybody's working Remotely from home They're doing everything online Lady Montuno Doesn't think we'll be back Until fall So I don't know What we're going to Eventually do But if this is the new norm This is what we got to do To keep the music alive Noel Quintana here Salsa con Rimo I'll be right back EOI-OI SENOR ¡Gracias! 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 Tengo que tener paciencia, reparto mi hoja de vida, pero hay mucha competencia. Tendré que ponerme en algo, pues las cuentas no dan tregua. Si yo no pago mis deudas, seguro me van a matar. Me quedan mil pesos, mi amigo, y los voy a invertir en un chance. Si yo me gano un chance, mi vida cambiaría. Si acabarían mis penas, mi deuda no a terminar. Me cortaron los servicios, debo tres meses de arriendo. Ya perdí todo mi crédito, y hace días no salgo a pasear. Si yo me gano un chance, mi vida cambiaría. Si acabarían mis penas, mi deuda no a terminar. Diego, dale coquillita, Diego, y trame un poquito de suerte. Y que hiciéramos una rascadera de cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Mendique! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para chumarlo Vaya amor Prueba lo que es para ti chicas Ja 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 Anda Ahora sí Pueganme uno Y el de no No Y anda mamita coge pa' ti Me gusta chupar el pirulín Mira que rico y es para ti Me gusta chupar el pirulín Chupa, chupa tití Me gusta chupar el pirulín Dice Luis y dice Armando Que no es una mala maña Sin mi pirulín de caña Que tú siempre estás chupando Puebalo mamita, pruebalo así Me gusta chupar el pirulín Oye que rico y es para ti Me gusta chupar el pirulín Chupa, chúpalo así Me gusta chupar el pirulín Si lo prefieres de fresa De vainilla o de anís Lo traigo de varias especies Como te gustan a ti Dibuja Chúpalo pipí Andaga Esa otra vez ¡Ah! ¡Ah! ¡Bemirulín! ¡Ahí! ¡Eje! ¡Son Charanga! ¡Ja, ja, ja! Es para ti, mamá Mira qué rico y es para ti Me gusta chupar el pirulín Lo traigo de fresa Lo traigo de fresa y coge pa' ti Me gusta chupar el pirulín Es mi pirulín, pirulín Me gusta chupar el pirulín Si lo prefieres de fresa De vainilla o de anís Lo traigo de varias especies Como te gustan a ti Chúpalo mamita Chúpalo así Me gusta chupar el pirulín Mira qué dulces son para ti Me gusta chupar el pirulín Chúpalo, chúpalo, chupa, chupa, chúpalo Me gusta chupar el pirulín Los que viven por aquí Que te oyen pregonar Oye, mira lo que dicen Que tú siempre estás chupando Llegó mi mambo Chupar el pirulín, chúpalo Qué rico mi pirulín Chupar el pirulín, chúpalo De vainilla o de anís Chupar el pirulín, chúpalo Chúpalo, chúpalo Chupar el pirulín, chúpalo Qué rico mi pirulín Chupar el pirulín, chúpalo Chupar el pirulín, chúpalo Chupar el pirulín, chúpalo Y me fui ¿Me gustó mi pirulín? Puede ser un pirulín, chúpalo Buena pirulín, chúpalo Buena pirulín, chúpalo Buena pirulín, chúpalo Mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo y da un saltito pa' atrás, baila mi destrejo. Mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo y da un saltito pa' atrás. Oye, no suenan las congas al ritmo de un buen cajón. Ay, que mira cómo suenan las congas al ritmo de un buen cajón. Baila mi ropa, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo y da un saltito pa' atrás. Baila mi destrejo, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo y da un saltito pa' atrás. Festejo, baila mi tierra, raíces de mi África muy bellas. Ay, se viene del Perú para el mundo con su baile, sabor y cantar. Baila mi ropa, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo y da un saltito pa' atrás. Baila mi ropa, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo y da un saltito pa' atrás. Baila mi ropa, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo y da un saltito pa' atrás. Baila mi ropa, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo y da un saltito pa' atrás. Baila mi ropa, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo y da un saltito pa' atrás. Baila mi ropa, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo y da un saltito pa' atrás. Me voy para allá. Baila mi ropa, baila mi festejo. Baila mi festejo. Baila mi ropa, mueve la cadera al compás, salgo de tu cuerpo y da un saltito pa' atrás. Escucha los tambores Que vienen del más allá Escucha This is the rhythm to move your feet You wanna feel better Malo, malo tienes que escuchar This is the rhythm to move your feet You gonna feel better Conmigo tú tienes que bailar Get up, get moving Get up, get it Get up, get moving Get up, get it Te invito para que cantes Para que bailes Para que pongas en sintonía tu mente y tu corazón Y puedas bailar Para que tu cuerpo produzca movimientos Para los cuales No existe explicación This is the rhythm to move your feet If you wanna feel better Malo, malo tienes que escuchar This is the rhythm to move your feet You gonna feel better Conmigo tú tienes que bailar Get up, get moving Get up, get it Get up, get moving Get up, get it Get up, get it F Hilfe Fire Hi Fife FANT Oye mi tambo El tambo nunca miente Siempre dice la verdad Escúchalo, haz lo que sientes No te va a engañar Es el ritmo de la vida La clave y la razón Fiesta y alegría Sentimiento y corazón Mi tambo tiene fundamento Viene de África Por eso yo llevo dentro Mi cultura y tradición El tambo nunca miente Siempre dice la verdad El tambo siempre dice la verdad De mis ancestros africanos Mi tambo repijo ya El tambo siempre dice la verdad Con alegría suena el tambo Pa' que lo gocen en el solar montón El tambo siempre dice la verdad Si no hubiera negro no hubiera huehuancó Y es por eso que aquí te lo traigo yo El tambo siempre dice la verdad 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 La gente pide mi tambor Y rumba yo le doy en el solar La gente pide mi tambor Cuando repico mi cuero hay tumbao La gente pide mi tambor Oye baila la negra de medio lao La gente pide mi tambor Porque tiene soltura, tiene humedado La gente pide mi tambor Mi tambor sabroso lo traigo yo La gente pide mi tambor Oye para gozar guapachar La gente pide mi tambor Repica ya mi tambor ¡Vaya Monsi! Ese si tiene sabor ¡Ainama! ¡A la batalla! ¡Vaya Michel! ¡Sabor de Cuba! ¡Coges el amor! 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 Edgar Dolor para ti Oye mi tambo Monsi y su salsa With the tune called El Tambor Right before that, Danny G. Felix Or Danny G. Felix The tune is called Get Up, Get Moving We've played some of his music before And don't forget in the background You're listening to Tito Puente And the tune is called Mambo Diablo It's a theme song that I've adopted over the years From my radio show And right before that We heard from a group called Afro Candela And they're based out of Peru I don't really have a lot of information on them The tune was called Baila Mi Festejo And right before that We heard from a group called La Son Charanga And we heard the tune called Chupa Piruli Which I remember many years ago Hearing the late great Frankie Dante Perform that song And then we heard from El Sonero Añejo This guy's still around Still singing You might remember him from Charlie Parmary Orchestra And Willie Rosario We're talking about the great Meñique from Panama We heard the tune called Bomboncito From an album called En Blanco y Negro On the Discos Puentes de Colombia From 1982 And we started out the set With one of my favorite groups That I've discovered the last couple of years A group called Siguará Jazz El Chance From an album called Cruzando El Puente I don't have a lot of information But I wanted to do this For all of you that follow me Via Facebook And the band page If you have any suggestions Or any questions About anything you heard on the show Shoot me an email At Facebook Find me on Facebook Noel Quintana Or send me an email at MrMR underscore Conga At Yahoo dot com Thank you so much for tuning in I hope that you tune in I hope I'm not doing this for nothing But I love the music And I really wanted to share it With all of you God bless you And I will talk to you soon God bless you A big hug to you Dios me lo bendiga todo With all of you I hope he was going to share it mic show And I will talk to you soon Go get back to your phone And I will talk to you soon Bye 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 ¡Gracias!